Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal y esta vez les traigo un juego que todo mundo está hablando y claro que si es Among Us Si lo pronuncié bien, creo que si, Among Us, claro que si, es un juego que está dando mucho de que hablar en este, pues en este lapso de pandemia No se como lo quieran llamar, es un juego que la verdad muchos streamers la verdad se han unido para jugar este juego Este juego es del 2015 pero no tuvo popularidad, entonces prácticamente este añito, este añito se hizo famosísimo y bueno Les tengo la noticia de que van a sacar la segunda versión de este juego y pues prácticamente van a mejorar muchísimas cosas Esto va a venir bien para todos nosotros, bueno para toda la gente que lo juegue bien porque va a haber más servidores, van a estar funcionando mejor Va a haber como que más estabilidad porque ahorita tiene como esos pequeños fallos La verdad los creadores no tenían como que ese pensamiento de que pues que se iba a volver famoso este juego Y pues este año se ha viralizado muchísimo este juego y la verdad pues si existe para celular, la verdad quería confirmarles Eso yo lo he estado jugando un rato, bueno no lo he estado jugando como tal porque yo no tengo amigos la verdad Pero este juego, o sea ya lo probé, bueno ya comprobé que si existe para celular y se los traigo Así que como vamos a descargarlos prácticamente vamos a descargarlo desde la Play Store y vamos a buscar Among Us Among Us, ahí está y pues este nomás lo abren, lo descargan y le dan a abrir, bueno ya lo descargan, lo dan a abrir y listo Pero que pasa si no la gente que no le pueda descargar, pues bueno les van a ir al link que les voy a dejar en la descripción Y pues prácticamente van a descargarlo desde la APK y para eso como se hace pues la gente estará preguntando Bueno les voy a explicar prácticamente como se hace Y bueno ya estamos en esta página, en esta página vamos a descargar el juego prácticamente nos dice APK Pure Y pues esta página es para descargas, hay muy buenas descargas si no te funciona al Play Store pues puedes descargar tus juegos gratuitamente de esta página Y bueno como instalar la aplicación, lo que vamos a hacer es darle en descargar APK y se nos va a estar descargando este pequeño archivo, esta APK Y le vamos a dar descargar, ya cuando se nos haya descargado la vamos a instalar como cualquier aplicación Le dan en abrir y lo que va a ser en instalar, yo ya la tengo instalada y ustedes la instalan, eso es todo para poder descargar la aplicación Y bueno este juego es muy bueno, lo tienes que jugar con amigos la verdad según iban a implementar más temáticas para poder jugarlo solo O poder jugarlo aunque sea con otra personita porque es un juego muy bueno Entonces hay que esperar la actualización de la Among Us 2 porque va a venirse algo muy bueno Yo quería darles esta noticia porque está muy genial este juego y la verdad muchísima gente lo está jugando Es un juego que se está volviendo viral y la verdad vale mucho la pena Así que si tú tienes a tus amigos únete y juega este juego Puedes jugarlo donde sea, este juego es crossplay y puedes jugarlo tú de celular, tu compañero, tu amigo de una computadora, no lo sé Es un juego genial así que te lo recalco Esta vez te lo traigo para celular y no se te olvide darle botoncito de suscribir Activa la campanita para que te enteres de los nuevos videos, voy a traer muchos videos que ya tengo pensados Y bueno, suscríbete, suscríbete y recomienda este video para que más gente, más gente juegue este juego Y nos andamos viendo hasta la próxima, cuídense mucho y nos andamos viendo hasta el próximo video Hasta la próxima, bye bye